¡Vámonos para el monté! ¡Vámonos para el monté! ¡Qué monté me gusta más! ¡Vámonos para el monté! ¡Cuál monté va a agachar! ¡Vámonos para el monté! ¡Qué monté me gusta más! Este mundo está perdido Y aunque eso me importe a mí Yo no puedo remediarlo Sigo contento y feliz en venir ¡Vámonos para el monté! ¡Vámonos para el monté! ¡Vámonos para el monté! ¡Vámonos para el monté! ¡Cuál monté me gusta más! ¡Vámonos para el monté! ¡Vámonos para el monté! ¡Vámonos para el monté! ¡Vámonos para el monté! ¡Qué monté me gusta más! Dicen que poquito a poco Se acerca la depresión Si no se agusan, mi amigo No toman el vacilón, vacilón ¡Vámonos para el monté! 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 ¡Que monté me gusta más! ¡Llévanos para allá, Eddi! ¡A la montaña! ¡Gracias! 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 Para el monte me voy, porque contento estoy Gracias por ver el video